Grupo Cipse presenta en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora. La vida vive despierta La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por Cipse noticias El reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota de siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Se sabe que el diablo Este vehículo está involucrado un accidente de tránsito aquí que se originó en circuito colonias con calle 8 de la colonia México Así quedó el frente de este automóvil Al momento que transitaba por circuito colonias ya han sido retirados a este punto para evitar que el tránsito se vea perjudicado Totalmente el frente está apachurrado cuando se impactó con otro vehículo Señor, buenos días usted manejaba el vehículo ¿Qué es lo que pasó? Pues estaba yo haciendo mi alto ya y vino el sur rojo que está allá atrás me golpea y yo golpeaba un coche que estaba alante de mí en una fiesta y todo el daño me pasó ¿Usted sabe que tuvo más daño? Sí del otro del sur y del otro no, pero el mío sí claro sé lo que pasó ¿Ya van a proceder con las aseguradoras? Pues la aseguradora del sur no quiere hacerse responsable del golpe dice que porque piensa que el golpe que yo ya la tenía antes y cómo va a ser y el señor frenó como 15 metros allá atrás cuando yo sentí el impacto y ya hasta mi hija estaba conmigo pero mi hija se fue a la escuela aunque dice que le dolía su hombro pero le dije anda a la escuela porque no puedes no puedes quedarte así Este vehículo este suro con placas de Yucatán YZP 70 63 es el que según versiones de los testigos pues golpea al automóvil que ya nos explicaba el señor estaba en medio cuando lo golpea y termina este automóvil verde golpeando a otro vehículo un fiesta pero el que tiene mayor daño pues es este automóvil que recibió el impacto en la parte trasera y a su vez golpeó a otro vehículo sin embargo al parecer van a tener que llegar hasta la procuraduría debido a que no se ponen de acuerdo aquí entonces tienen que meter pues ya un pleito legal para saber cómo se van a cubrir estos daños en estos momentos ya se están realizando el levantamiento de este vehículo con placas de Yucatán también ZAR 3268 ha llegado también una grúa de la Secretaría de Seguridad Pública que también se va a estar llevando otro automóvil de los tres que están implicados en esta acción para que se pueda dar el deslinde de responsabilidades ya que en el sitio al parecer la aseguradora pues no ha querido cubrir los daños del vehículo más dañado esto en conocimiento de que según la persona que manejaba el automóvil con mayor daño pues fue golpeado por la parte trasera y este a su vez debido al fuerte impacto que recibió pues golpeó a otro vehículo que ha dejado con este panorama a este automóvil que ya están subiendo a esta grúa por fortuna al parecer no hay lesionados solamente son los daños que tienen los daños económicos que tienen estos vehículos en especial este automóvil que tiene un fuerte impacto en la parte de adelante y que ya está subiéndose a la grúa en estos momentos para poder irse hasta la procuraduría a realizar el trámite correspondiente la Secretaría de Seguridad Pública ya llegó hasta este punto ya está tomando conocimiento de este hecho de tránsito ya ha pedido todo el papeleo necesario para que se pueda resolver están las aseguradoras también de los tres vehículos implicados ya será cuestión nada más de que se dé el trámite legal y se proceda a resolverse este panorama y es que esto sucedió en Circuito Colonias por calle 8 de la Colonia México sin embargo debido a que es una avenida bastante transitada la autoridad decidió moverlos hacia esta calle para evitar el congestionamiento vial y con esto pues mayor perjuicio para los automovilistas estas imágenes son de mi compañero Jorge Chi para SN Policiaco Fátima Ramírez no se cansa la policía me sigue desde que me buscan la paranoia me persigue con fusil en mano investigan el ataque solo por Sips de Noticias el reporte policiaco prende tu televisor y